Música 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 Están ofreciendo bien mi hocico, por mi cabeza y mi padre, mi compadre Nuestra luz no se salta la recompensa, pa' poder ayudarle Nuestra luz no se salta la recompensa, pa' poder ayudarle Porque es un delir a la gente a llorar, desde que no está un hijo, nunca lo vas a olvidar Nuestra luz no se salta la recompensa, pa' poder ayudarle Nuestra luz no se salta la recompensa, pa' poder ayudarle Que también son Guzmán Nuestra luz no se salta la recompensa, pa' poder ayudarle Nuestra luz no se salta la recompensa ¿Quién está perdido? Tan solo 5 millones Con placido presidente, con placido